Producción es Ortega, tu nueva experiencia en Mixes La unidad de guerra, guerra, el perrito Esta es la tropa, pandemia, 507, coco taquilla Desde temprano a la mañana, empiezo a fumar Y ni siquiera me acuerdo de desayunar, los vecinos por mi chanting Se quieren mudar, porque no aguantan el humo y no pueden respirar Llaman a la policía, se empiezan a quejar, y me creen en mi casa Toda esa masa que es mal, que es lo que les pasa, no me deciden Un día no trocea, yo salí por ahí, con la nueve y la UCI y un freak maletín Entré así, tíbal, le di a la cajera así, entrega el coquipotín, pasa el coquipotín Tú no ves cómo está la situación del país, de la joda tengo meses que acabo de salir Estoy cambiado de comer, mantequilla de maní Entrega el coquipotín, pasa el coquipotín Entrégalo da 20 y entrégalo da 100 Y dile al gerente que se acache también, que el primero que se mueva se la meto en la 100 Entrega el coquipotín, pasa el coquipotín En la pobreza no haga ningún movimiento, la policía puede llegar en cualquier momento Y si eso pasaría por ti yo lo siento Entrega el coquipotín, pasa el coquipotín Por eso, haz plata, haz dinero, haz money Hay como yo que me robé de un gotín Haz plata, haz dinero, haz... DJ Lucho, para mar Tú sabes cuál es la que Urti me X, m'a Pity Y Haz plata, haz dinero, haz money Hay como yo que me robé un botín Haz plata, haz dinero, haz money Tú sabes qué Tú sabes cuál es la que Atrás, no lo subestimes, no lo engañarás Tu salvación más leve en lo limpio que estás Él lo sabe todo, todo ve Atrás, no lo subestimes, no lo engañarás Tu salvación más leve en lo puro que estás Él lo sabe todo, todo ve Tu mamá no me quiere contigo por pandillero, pandillero, pandillero Esta es la tropa pandemia 507 Esta es la unidad de guerra La guerra, el perrito Vamos, vamos Cocotanquilla El punk monkey La guerra, el perrito 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 ¡Gracias! 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 Esta es la tropa pandemia 5 0 7 Esta es la unidad de guerra El Perrito El Mocchi Coco Taquilla Lo que vamos a hacer es que te saludo pa' los bailes del Tom Que no soportan oír reggaetón El día que yo tengo arena de Mocetón Arte la capital y en la ciudad de Corón Cuando les prendo la radioestación Pienso que van a poner mi canción Ponen a los boricuas cantando Y tienen a los ya está esperando Bulltron Que pongan Bulltron en la emisora Con plaza el fuego ahora Arte que te recojan Y a los DJ que pongan Bulltron en la emisora Con plaza el fuego ahora ¡Ladies, this one is for you! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hame no yo afe, me kewa! ¡Dala, dala! Watch out y'all a flippo che ya won ¡Hala, falla! ¡Come on! ¡Hanya me ke money, hala! ¡Hanya me ke money, hala, ya! Producción es Ortega Tu nueva experiencia En Mixes No puedo Cantar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo quiero Soy lo bien feliz Yo te quiero a ti Si a mi lado le está gozo en feliz Solo pienso Yo te quiero a ti Fui tu único amor Y a tu baile da dolor Oca Que chucha me importa a mi Con el Tu sabes que yo fui primero Que el Fui tu único amor Esta es la unidad de guerra El perrito El monkey El fat monkey El perrito amor El perrito amor El único que te llevo al cielo Dame un peace de tu time Y un kiss for life El beso que me traspasó el pecho como el knife Solo dime, aquí estoy Lo que pilla, que lo voy con mi pecho Te esperas Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí The genius again Shalom 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 All of this fears on this thing soon If your knife can go get 1 go get 1 go get 1 go get Esta es la trupa Alte de Vía 507 We kill off the pain With street boys rum If your knife can go get Some go get Some If your knife can go get 1 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 go get Totos say love Everybody have to look Ya la se mi fichilata con la ringo Si se mi skin fichilata con la vento Ya no se de nada, hay un venido para nada Si ha que se pegue a la igra y suegosco Ya la se mi fichilata con la ringo Si se suerte Sientan el boom Fucking batibuays Manafocote no tiene style El que se cruce lo ametrallo guays Trata de tiro con la nile Sientan el boom Hey, bucky boys Manafocote no te say Take this side with the El fat monkey We na haka mingle with DJ Lucho We na mix up with We na blend up with We na rap up with We na mingle with We na wind up you is my story Now wind up hold me, control me Don't fret to tell you this baby We na blend up with Y'all come wine fi me no Now wine fi me no Wine fi me no Now wine fi me no Squeeze me tight like you naggo leggo Play with me body like a piano Come wine fi me no Now wine fi me no Now wine fi me no Now wine fi me no Squeeze me tight like you naggo leggo Cox nou taquilla One more time Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey! Maybe potato Oh, nice Hey! y me gusta cuando tú me dices para finalidad va a ser metal, eso significa que se va a ganar El Pat Monkey Esta es la unidad de guerra El Perrito Esta es la unidad de guerra Las gales son las que tienen el sazón Si tú la ves con su chuchuchón Tienen algo que paraliza el corazón Las gales son las que tienen el sazón Si tú la ves con su chuchuchón Tienen algo que paraliza el corazón Ya! Have a new style, what them call it? Who love Jed? When me say the style name of them know? Who love Jed? Everything we do, what we are, get them Who love Jed? Who love Jed? Who them? No for them One like them are independent Sponsorisé par Mr. Uncle Ben Ben Why you give? Tu veux ken? Whoopani beef? No, c'est pas la pen pen You les Gucci 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 Gang You les Gucci 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 Gang Why you give? Tu veux ken? No, c'est pas la pen pen Mammy Mammy Coco Takija ¡Esta es la unidad de guerra! Guerra! El perrito Vamos! 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 Esta es la unidad و Vuelta conmigo üzeración ¡Suscríbete! 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 Esta es la topa pandemia 507 Esta es la última Que pasa el periodo ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Dorme, tú y yo nos vamos a marcar Y hasta que te vengas, no soy aquí Te quiero sentir conmigo, es que ya quiero no sé qué Que me pone no sé cómo, dice que yo la embové Desde el día en que me la como Me gusta tu labia, te llena el color robo Y cuando me besas me pone el tiempo Es que te quiero no sé, es que me pone no sé cómo Dice que yo la embové, desde el día en que me la como Me gusta tu labia, te llena el color robo Y cuando me besas Mi corazón va a ser lleno a mí, sin ser de mafiles que va Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Si tu novio nos viera, llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Coco Taquilla Coco no se olvida Llame pa' verte Tócate mientras prendes Aunque te lo prohíba Otra vez que la calle ya la dejé por ti Si lo hacemos en la luna ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y no volvemos más De una pena que te quise tu mamá Cuando emisal prepa en la luna ma Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y no volvemos más Me da pena que escuches tu mamá No quiero que la noche acabe Sin antes probar cómo sabe Tu piel y mi boca Que no quiere a otra No pida que yo le baje Quiero bailarte apretadito Apretadito Bailando regga, tengo apretadito Apretadito El Hot Monkey Y toma Baby, no me trates de lejito Apretadito Apretadito Bailando regga, tengo apretadito 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 Tú me pides lo que tú quieras Tú no estás con cualquiera Ponte mi collar Te pague con mi pulsera Te llevo pa' mi gato Apretadito 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 Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas No vamos a llegar Somos todas desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traga no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando estás desnudo Apagas o te apago Apagas o te apago Apagas o te apagas Apagas o te apagas Apagas o te apagas Apagas o te apagas Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas En un maquinón Grítale de cinco Y un caos solo Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas En un maquinón Grítale de cinco Y un caos solo Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas Y tu actitud Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas Te tiras como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta como me hablas Y tu Me gusta como se te ven los tacos Y cuando fumas Te tiras como Kung Fu Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota De esa nota Con la estaca a ver si se da Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota De esa nota Con la estaca a ver si se da Nota Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Tu actitud Incluso Me gustó Un maquinón Y yo en una nota En un maquinón ¿Veis? No te acerco Y yo en una nota Con la estaca De esa nota Una nota Con la estaca Con el agua Porque es un gato que yo sé, pero díme que yo tengo una cuarenta y dile que yo vivo en guerra también. Sé lo que tú estás buscando, te voy corriendo y fumando, cuando tú y yo te remato, cuando la pista te remato. Sé lo que tú estás buscando, te voy corriendo y fumando, cuando tú y yo te remato. Somos de las doce, nos fuimos de Rose. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen, nadie donde tengo, pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, lo espeso en Tajose. Y yo no me complico, cómo te explico, que a mí me gusta pasar la rica. Cómo te explico, no me complico, a mí me gusta pasar la rica. Después de las doce salimos a buscar el palo, andando con los tigres, estamos en moroso para. Cuando fue violento, te parecemos que este mundo vino y algunos. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Estoy subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. El Fat Monkey. Esta es la unidad de guerra. Guerra, el perrito. Esta es la trauma pandemia. 507. Coco Taquilla. Hoy a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo pensar en ti, pero cuando bebo, me dan a tu nombre. Yo bailo en serio. Me la merezco porque me he comportado como el culi cagao que piensa Coco Taquilla. Como la vida me ha pasado factura. Producción es Ortega. Tu nueva experiencia en mixes. En cachetero cuando cocines. La conciencia me sublime y todo lo que me llama un grito de 2022. Que cuando te descuide fue que se apagó la mecha. Si tu forma estaba a las naturales y a las hechas. Pero no me queda ni sospecha. Aunque te fuiste con el pecho roto, pero abajo satisfecha. Y aunque hayan más angostas y más estrechas. Con tu sexo yo no puedo compararlo. Me enseñaste que ese lindo y no es la flecha. Y no es lo que tú tengas que tú sepas usarlo. Me desperté con ganas de estar en tu cama. Pero se me olvidó que entre tú y yo pues ya no hay nada. Soy ese exnovio que todavía le reclama. Con tu cola pasa bien, con el otro es pura bulla. Mucho gusto, soy el amor de tu vida. Donde tú viste este tiempo metida. El amor a la distancia siempre tiene su medido. Y por buscar otro rumbo, baby, terminaste perdida. Y yo sigo aquí, tratando de lidiar con este freno así. Te hace que roca, por eso te insistí. El Bad Monkey. Yo tengo un cinc. Top chat, top city, top model. Ella está buscando que la robe. Esta es la mitad de guerra. Guerra, el perrito. Yo sigo flores, no quiero ir tranquila, no llores. Digo la mala, pero estamos en las mejores. Aquí todos los días. Yo si te lo dito, el dolor no mito. Te lo mando por escrito, que ya no te necesito. El cuento es que tú no entendiste. Tú solamente te fuiste y no dijiste una razón. Si te vas, entonces vete. Va a haber otra cuando amanece. Pasan los meses y me olvidé de ti. Es que me olvidé de mí. Si te vas, entonces vete. Va a haber otra cuando amanece. Ella se imagina lo que quiere. Producción es Ortega. Con nueva experiencia en Mixes. Y ella me dice, Dani, sí. Mami, eso se usa aunque tú no seas de Tennessee. Coco, taquilla. Esta es la tropa pandemia 507. Y esta es la mitad de guerra. Guerra, el perrito. Yo no tengo que hacer mucha buquia. Cuando miras, solo llamas pa' que yo te coma. Tienes tu marido, pero con todo y eso lo te amas. Porque la mente traiciona. Algo eficiente sobre cuernos. Una diablada, dos infiernos. Tú te la comes, pero papi no es eterno. Pueden ser tres en su cuaderno. El intenso, el sugar y el diablo. Profesionario de novios. Te hace jugar mi papel. Aunque parí en los infiernos. Y la diablo que los hace volver. Aquí en Vezca, la que fluya no te me atormente. Tú sabes que ya la... Coco, taquilla. He visto perro ladrando por huesos agueros. Otra mi XB T-Y. Y aquí cuando amé en esa vuelta. Tú me dejó mi bebé, es bien en todas mientes. Me lo dijo el Broky. Es que por un culito andaba loqui. Que si el hombre cae para vos, es mentira. Que si el hombre cae para vos, es mentira. Ahora que me tocó. Dime que hago, chamaco marca. Ahora que me tocó. Tampos de ese igual de chamba. This your body, why you keep me? Deme me one day do. One day do like a goon a goon. Goon a goon, like a goon a goon. Sasha, make you give me shit on. Deme me one day do. Let's have them hands up. Let's put your hands up. Let's put them hands up. Hey, Somali. Vive la tiempo de antes. Bland, blan, 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 blan. Bland, blan, 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 blan. Cáritu patria. Bland, blan, 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 blan. Tengo que copiar. Dejo el gueto y en el gueto no te puedo llamar. Cuando quiera mando fuego como Zaya. Todos miren pa allá, no se me pasen de la raya. Brrrr. Mi novia cela mucho, a veces ni la escucho Con esa loca no lucho Y digo, tú no sabes ver ni hasta cuándo Me vas a seguir atormentando Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y saca a su amiga yo Me cela, me cela y me cela Mi novia me tiene loco Me cela, me cela y me cela Y saca a su amiga yo Ella tiene un no sé qué Bien bonita pero está ponche Ella está bien ponche Usa ferni pero está ponche Ella está bien ponche Dile a tu novio que no monte peli Tengo monte peli Si quiere bronca que me marque el celi Que me marque el celi Mándale y la nueve Wecky wecky mami Wecky wecky mami Wecky wecky mami Tú sé cómo te digo ah Wecky wecky mami Wecky wecky mami Esta es la mitad de guerra El perrito Lo que hace cuando cuba libre Y una botella de olpa Wecky wecky mami Wecky wecky mami Es que con cuatro traba encima El rey si dente Ella siempre niega al novio Che que locura a la que se le va a formar Y en el área está el ex 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 Esto se va a descontrolar en pleno compromesto Y en el área está el ex Tiene una vocecita que convenza cualquiera Y esa boquita que estoy pa' morderla Cuantas cosas contigo yo quisiera Pero tú no sales con cualquiera Ella no vive con mamá Ella depende de papá A ella tú le puedes hablar Pero nunca se va a enamorar Ella es la una enamorada Si no sé Me explamo, percosé Yo no sé Producción es Ortega Tu nueva experiencia en Mixers 1.60 de estatura pelinera Mira la casa de mentira Me crees y dios Te arrastras el premio Nobel No llegues a casa chupeteada Ponte el polvo de piel Y dile a él Que si no se dio Fue porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío, mío Si no se dio Fue porque se jodió Esta es la tropa pandemia 507 507 A Benzman Drive Winner Drive Chevalea Things no normal We a way one ear wing House a belly beta We not El ELEFAB Monkey Burn and sleep Are fun Esta es la mitad de guerra Guerra El perrito Duy, Guás, 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 Guás Choro Choro Yeah Pele a ella que me lo ponga pa' Tra, 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 tra Tra, 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 tra Aquí la vamos a montar. Hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Es que el ratoطula de los fumes, que es una derrata de los continuityos, Manpower maintaines la pas mayoría de sus activancias. Cuando Discordan lo sobrependen los campes, os LAN Elektar, hablo como saliente. volяв sus tacos. Vivos en fuerza. Estaba a haber comienzo de 고ca, Ya ni wa mi queen, ya mi wife, ya mi p*** Yo moni fin lo screw, do yo right fin yo Who do this is free every night, every night Saatchi, fi saatchi, do yo if he do yo Si stress la tropa, pandemia Sinko so chit Tata dandumess 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a otra mañana a otra. Me lo pue llevar las cosas conmigo. Ey, saluda en elástico. Vamos a tirarle un selfie Seishis ey. Que se ríen en la espía. Le metí, en un VIP. Somos de Colombia, tu huevos, que en un rato me vin taking un suco de mías. Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que yo Kinglan triunfar, que no me cuidaron los aparatos, que…? Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron la cara… Me llamaron de Colombia, yo no going to have the Fuckin un rato, me digo precio… Por que llegaron los parados Dime mana ¿A donde llevamos estos fines de semana? Vamos en tu narvilla pa' punta' Juana Con Cianci y Marijuana Ven que se mojó del culo del culo del culo del culo de Todo pointedamente sería murió pa' tí Por las que tu frontal yo se lo mentí Con las gotas de la pel con la pala y la buis Vista es la unidad de guerra El perrito Si hay maquillada que hay una doga Lo perro es la budita A mi tu tá como Cuba la le gusta el tren no le gusta en los carros la carretera por eso le digo chuchu cocotaquilla un culo bendecio me dice mami tu eso es mio lo despierto si esta dormio dándome a m como mio cantando lo culo cocotaquilla esta es la unidad de guerra guerra el perrito si, si, si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coco Taquilla. Producciones Ortega. Tu nueva experiencia en mixes. Gracias por ver el video. 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 Esta es la tropa pandemia. Gracias. Gracias. Gracias.